Y ¿sabes qué? Aquí en Gente Regia hoy tenemos un testigo de ese suceso maravilloso que estuvo con él y estuvo conviviendo ahí un ratito, unos breves momentos y también le marcó su vida. Bienvenido José Carlos Iglesias, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, gracias, gracias por invitarme. No hombre, encantadísimos de la vida y ¿sabes qué? No sé si a lo mejor ustedes habrán visto por ahí comadres de mi alma que están ahí en su casita pero hubo un niño regio que el padre, el santo padre Juan Pablo II cargó cuando fue su primera visita en el año del 79. Ese niño es este muchachón que está aquí presente y queremos que nos platiques, José Carlos, ¿cómo te marcó tu vida ese momento? ¿Cómo se dio? ¿Cómo llegaste a él? Primero que nada y luego ¿cómo te marcó? Gracias. Pues bueno, desde el 79 cuando él vino a Monterrey, yo estaba enfermo, mi familia va al río, pero me dejan con mi abulita y como que de ahí se generó una ansiedad por platicar con el papa, yo quería saludar al papa y de ahí me cuentan mis papás, decían, es que todos los días nos decías, yo voy a platicar con el papa, ¿cuándo voy a hablar con él? ¿cuándo me van a llevar? O sea, en el 79 ahí en el río tú no fuiste porque estabas enfermo. Ah, mira, entonces ¿cómo se da? Y bueno, ese mismo verano, el verano del 79, vamos para, bueno, tenemos la oportunidad de viajar para Europa, dejan a mis hermanas con unos familiares de por allá y se van mis papás y yo a Roma. Mira. Entonces, ellos fueron los que se movieron, investigaron, hicieron para, pues, cuándo era la audiencia, etc. Entonces, ya que llegamos ahí, yo un día antes le digo a mamá, mamá, ¿qué le voy a regalar? Porque si me dijeron que es tan importante el papa, pues, ¿qué le voy a dar? Me da un platito, así con una imagen y le digo, ok. Y entonces, al día siguiente yo estoy esperando donde va pasando. Hay algunas fotos donde se ve que estoy como con la mano estirada, extendida. Sí, yo siento, según yo, él me vio y se extendió, ¿no? Pero no nos alcanzamos. Y bueno, empezó la audiencia, me dejan que me quede jugando en un pasillo y cuando va saliendo de la audiencia, lo veo que va enfrente, como a dos metros lo veo de mí. El guardia romano había dicho, el niño, que se puede quedar aquí, pero que no. Pero no está aquí. Pero no vayas a ir, ¿no? Entonces, volteo con mis papás y les digo, es que ya se va, mamá, ya se va, papá. Y me dicen, ve. Entonces, le saco la vuelta al guardia. ¡Ay, qué barba! Me voy corriendo, ya sabía que no debía de hacer eso, ¿no? Me voy y así, llego, llego con el papa. Santo Padre, sí. Y lo jalo de las vestiduras, de aquí, como de la banda, el cinto que trae. Ajá. Y voltea inmediatamente una sonrisa porque, pues, realmente yo no debería estar ahí, ¿no? Entonces, como que le da risa y dice, ¿cómo llegó el niño aquí? ¿Qué está haciendo acá? Se agacha y empieza a platicar conmigo y me dice, ¿cómo te llamas? Le digo, me llamo José Carlos. Me dice, yo también me llamo Carlos José. Y le digo, papá, vengo desde México a decirte que te quiero mucho y que quiero ser tu amigo. ¡Ay! Y entonces, como que, no sé, se emociona, me carga, me baja y ya que me baja, se acerca y me dice, yo también te quiero mucho y siempre he sido tu amigo. Imagínate la inocencia de un niño de cinco años y ese que fuiste muy intrépido y muy valiente porque, la verdad, este, quizá esa libertad, esa libertad que tenemos en la mente los niñitos y que no piensas si hay reglas, si no, si se puede, si no se puede. Porque tú vas y vuelas y vas por el objetivo y bien por eso porque de ahí que pudiste estar en presencia de él y que te tocara ahora un santo. ¿Qué sientes de que hoy es un santo y que estuviste tocándolo? Normalmente vemos a los santos en las... En estampitas. Claro, en estampitas o en la iglesia y ahora tú tienes la oportunidad de decir, a mí me cargó un santo, qué maravilla. Sí, realmente, yo digo, desde aquel entonces todos decían, es que es una bendición, es que es un compromiso y yo así lo sigo viendo. Entonces, trato de ser coherente en mi vida, trato de que lo que pienso, lo que siento, lo que digo, vivirlo realmente, siento un compromiso porque, pues, el haber estado con él, el haber platicado con él, me recuerda que todos estamos llamados a lo mismo, ¿no? A ser santos. Así es. Oye, normalmente cuando suceden ese tipo de acontecimientos, te dejan una marca y por lo general tienen algún propósito, ¿no? Entonces, yo quisiera saber o que nos dijeras a toda la gente que nos está viendo hoy en día, chavos como tú o señoras, ¿qué crees tú que fue lo que quisiera Dios probablemente que dijeras a toda la gente? ¿Cuál es el mensaje aquí? Pues yo creo que es un recordarnos que todos estamos llamados a la santidad, saber que es un compromiso de todos hacer que las cosas pasen. Dios nos está ayudando, pero nosotros somos los que también tenemos que hacer las cosas, hacer que las cosas sucedan. Entonces, pues, encontrar los medios para hacer y ser parte de ese llamado o esos milagros que Dios hace a través de nosotros mismos. Y acordarnos, yo creo que no estamos solos y que la vida tiene que ser una vida con propósito y podemos alcanzarlo. No está lejos, a veces vemos como que hay un salto y nos quedamos muy lejos, pero la verdad está más cerca de nosotros. Gracias, te agradezco mucho que nos hayan visitado esta mañana, increíble. Y qué orgullo que un regio estuvo ahí con Juan Pablo II compartiendo. Te agradecemos mucho, Carlos. Gracias, un placer.